Crisis sanitaria en Ecoclí, Antioquia. Cerca de 10.000 migrantes sin utilizar los elementos de bioseguridad se encuentran represados en este municipio generando aglomeraciones y buscando llegar a Panamá y posteriormente a Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo y un grupo de congresistas hicieron un llamado para buscar planes de contingencia para superar la situación. Sin usar tapabocas, miles de migrantes se encuentran varados en Ecoclí en busca de transporte para dirigirse a Panamá. Ellos hoy aclaman, piden que se les solucione el tema de etiquetas, no hay forma. Hoy no se consigue una sola habitación en Ecoclí, los precios están costosos, el tema de la alimentación, tememos una emergencia sanitaria, el taco alzado, los servicios públicos, acueductos, alcantarillados, el sistema en salud, el tema de abastecimiento de alimentos no hay. Según las autoridades son cerca de 10.000 personas que estarían represadas en este lugar, en su mayoría de África, Haití y países de Asia. Estamos viviendo la peor crisis en la historia del municipio de Ecoclí con el tema migratorio. Más de 10.000 migrantes hoy en nuestro territorio represado, esperando que se les venda un tiquete para viajar a las costas del Chocó, para ir directamente hacia Panamá y coger Centroamérica y llegar a Estados Unidos. La Defensoría pidió a la Gobernación de Antioquía buscar planes de contingencia para atender esa situación. La Defensoría solicita a entidades del orden nacional departamental y municipal planes de contingencia ante el posible colapso por represamiento de migrantes que transitan por la ruta del Tapón del Darién, quienes llegan a Ecoclí con proyección de salida hacia Panamá. Desde diferentes sectores políticos piden una solución. María José Pizarro, me reafirmo en lo expresado en mi intervención del 20 de julio. Duque habla de un país que no es Colombia. Cancillería y Defensoría priorizan a Haití a los dramas de Ecoclí e Ituango. Criminalizan más a la juventud movilizada que los paramilitares y los civiles armados. Sandra Ramírez, esto está pasando en Ecoclí, en el Urabá antioqueño. Hay una crisis humanitaria producto de la trata de migrantes haitianos y asiáticos. Mientras tanto, el gobierno mira hacia Haití, Cuba y Venezuela. ¿Dónde está la Defensoría y el Ministerio de Interior? Margarita Restrepo. Una grave situación humanitaria se presenta desde la tarde del pasado lunes en Ecoclí, Urabá antioqueño, donde más de 10.000 migrantes se agolparon en el municipio buscando una salida hacia Panamá que les permita seguir con su recorrido hacia Estados Unidos. Según la Defensoría, son 10 días de represamiento de la salida de lanchas en Ecoclí por factores climáticos, lo que ha hecho que muchos migrantes se queden.